Buenas tardes señores, arrancamos el programa con imágenes tremendamente preocupantes de la delincuencia en las calles a diario, que se ha vuelto un pan de cada día. Y usted está mirando en este momento en su pantalla lo que sería un robo en el distrito de El Chorrillo. Miren ustedes a ese delincuente como estaba detrás de su víctima para robarle el celular, se lo arranchó. Ella ni se daba cuenta del hecho, pero este delincuente tenía todo planificado. Se va por la espalda, arrancha el celular a esa señorita y se va corriendo, típico de todos los delincuentes que podemos visibilizar dentro de la delincuencia. Y además en la gran cantidad de inseguridad que en nuestro país ya se viene notando. Miren ustedes, este hombre, un jovencito, aparentemente no le hacía daño a nadie. En la madrugada de hoy sucedió este hecho, una menor de edad fue víctima de robo de su celular mientras se tomaba una selfie, ¿no? Un selfie en el malecón. La costanera, esto sucedió en la costanera Chorrillos, gracias a las cámaras de seguridad de la zona de agentes motorizados de Serenazgo, actuaron de inmediato y detuvieron al delincuente identificado como Víctor Manuel del Águila Carrio, de 18 años. Ya ven lo que decía, es un jovencito que recién ha salido de la adolescencia, alias Cara de Piedra, le dicen a este delincuente, ¿no? El celular fue recuperado y la menor identificó plenamente al ladrón. Por supuesto, porque este ladronzuelo de 18 años, claro, le arranchó el celular, pero la menor pudo verle el rostro. Tenga mucho cuidado, sobre todo cuando esté en sitios desolados como este punto, ¿no? Porque esta menor estaba en un sitio que nadie pasaba, estaba solita, parada, con el celular ahí, hablando. Y de pronto viene este delincuente por atrás y le arrancha el celular y sale corriendo. Pero bueno, vamos también a visibilizar en pantalla qué fue lo que sucedió, señores, con ambulantes que se enfrentaron a la Policía Nacional durante un operativo en...